Viernes noche, carretera, punto amplia, a la altura de la cara que me pare, iba solo mi parienta, estaba en casa, y sin duda la ocasión aproveché. Atraído por las luces del letrero, e impulsado por la noche calurosa, que cuando trepa adentro yo pensé, lo siento por mi mujer, pero me voy a poner las bolas, me di solo una cerveza para intentar resistirme, pero al ver un par de ellas ya supe que era imposible, y cuando ya había acabado me fui para hacer la caja y te dije que me cobraste, y no me arrepiento de nada porque estaban de puta madre, que buenas a las sardinas que ponen en el rancho grande, todos me preguntan por la calle, jurado, dice por favor quien va a ganar, ¡Vamos! Y como este año yo puntúo, ¿por quién va a ganar? ¿por quién va a ganar? ¡Gana la cabra Oscar Suelta! ¡Gana la cabra!